Maray TV Noticias Maray TV, la señal televisiva de Atacama Bueno, la Fiscalía Local de Copiapó el día 11 de noviembre de este año, en horas de la madrugada, recibió un comunicado por parte de personal de carabineros que en el sector de Isabel Riquelme se estaría efectuando un incendio en el cual se mantendría el resultado de muerte respecto del dueño de casa, que vive y mora en dicho lugar Es por esa razón y a raíz de esta situación que la Fiscalía Local de Copiapó, precisamente fiscal de turno, derivó a personal de la OCAR y a personal de la CIP para realizar las primeras diligencias en el cual en el transcurso de la mañana se pudo determinar de que la casa debe material ligero y es producto que en el sector de la cocina se generó el siniestro donde consumió la totalidad del inmueble Respecto al oxiso, es dable señalar que todavía no se tiene la identidad de esta persona, toda vez que se están realizando las investigaciones correspondientes a determinar la identidad debido al estado del oxiso producto de este incendio Primero que todo estamos investigando respecto a si el oxiso mantiene familiares dentro de la región de Atacama, específicamente en la ciudad de Copiapó donde además también se determinará la identidad del imputado realizando un comparativo de huellas genéticas para saber la identidad exacta del oxiso Maray Televisión Lo escuchas, lo ves